Hola, sigo leyéndote El Camino del Ser de Carl Rogers. Hoy voy a leerte el segundo capítulo de la tercera parte. La tercera parte se titula El proceso de educación y su futuro. Y este capítulo que te leo hoy, El aprendizaje en grandes grupos, su inferencia de cara al futuro. Las experiencias relatadas en este capítulo son algo que jamás olvidaré. Un equipo compuesto de cinco miembros del Centro de Estudios de la Persona nos trasladamos a Brasil en enero de 1977 con el propósito de organizar una serie de grandes grupos de encuentro. Formábamos un grupo en el que nos apoyábamos el uno al otro, tomando lo que para nosotros eran enormes riesgos, con reuniones de hasta 800 participantes. El relato de la emocionante aventura fue escrito por cuatro de nosotros poco después de su acaecimiento. El final del capítulo, a partir de su inferencia de cara a la educación del futuro, fue escrito por mí en agosto de 1977, después de un periodo de aislamiento, durante el cual me había dedicado a leer un reciente material sobre la dirección de la cultura occidental. Confío en que este capítulo transmita al lector la calidad cirquense de la emoción que experimentamos, arriesgando nuestra reputación profesional, al depositar nuestra confianza en grupos muy numerosos y en su sensatez. Quiero decirte que la palabra cirquense no figura en el diccionario de la Real Academia Española, vulgarmente se la asocia a circense, y no tengo la menor idea de lo que puede decir acá en relación a la calidad cirquense. De paso, comparto con vos que esta traducción, que es de Editorial Cairos, de Barcelona, es bastante sospechosa, como quizá ya te hayas dado cuenta, pero es la que tenemos. Título, Descripción de los ciclos. Nuestro equipo se ocupó de la facilitación de tres grandes grupos, denominados ciclos, en Recife, Sao Paulo y Río de Janeiro. El impacto de esos grandes grupos fue profundo. Percibimos que su importancia era fundamental, no sólo en sus efectos a corto plazo, sino en sus posibilidades de largo alcance. Los conocimientos adquiridos en dichos grupos pueden tener un profundo significado para el futuro, pueden servirnos de ayuda en la formulación de un objetivo a largo plazo de cómo es posible que la educación llegue a ser. Esos ciclos, también llamados Institutos de Dos Días, no fueron el motivo principal de nuestra visita al Brasil, sin embargo, en ellos adquirimos los conocimientos más estimulantes. Cada uno de ellos fue organizado por un comité local de individuos de gran dedicación, principalmente especialistas en representación de diversas organizaciones e intereses. El objeto consistía en reclutar a un gran número de gente que, previo pago de una matrícula, en muchos casos condonada, se inscribiese para participar en las 12 horas del ciclo de dos días, dos sesiones de tarde y dos de noche. La demanda para ambos fue excelente, con un número similar de asistentes tanto en una ciudad como en la otra. A las sesiones de tarde asistieron unas 500 personas y a las de noche entre 600 y 800. Los lugares de las reuniones variaron en cuanto al número de salas disponibles y a la formalidad de las mismas. El público era sumamente diverso. Había muchos educadores, desde maestros de escuela primaria hasta profesores de universidad. Otros eran orientadores, psicólogos, psiquiatras, estudiantes, amas de casa y gente de diversas ocupaciones. La edad de los participantes oscilaba entre los 25 y los 70. A juzgar por su aspecto, se diría, sin embargo, que eran predominantemente de clase media. Unas tres cuartas partes eran mujeres. Al parecer, en Brasil, el interés por las ciencias sociales y los problemas humanos es algo esencialmente femenino. Título El contenido de los ciclos. Contábamos con diversos recursos a nuestra disposición. Uno de los que más impactó fue una película, La Gente, sobre un grupo de campesinos muy pobres en el nordeste de Brasil. Para enfrentarse al caos creado por la sequía, comenzaron a formar lo que podría denominarse una comunidad personalizada. Constituían un grupo autodirigido en el que el poder era plenamente compartido. Abre comillas, Nadie ordena, Nadie manda, Todos ordenamos, Todos mandamos, Cierra comillas. Tomaban decisiones, Abre comillas, Siempre debatiendo, debatiendo, hasta llegar a un acuerdo, Cierra comillas. Habían aprendido a escuchar para ayudar a quienes tenían problemas. Eran conscientes del valor del grupo de apoyo. Abre comillas, Cuando tienes compañeros, tienes valor, ¿no es cierto? Sabemos que ya no estamos solos, sino muchos unidos. Cierra comillas. El paralelismo con nuestra forma de pensar era asombroso. Este ejemplo de personalización de origen brasileño fue muy útil. Eliminó el cariz, entre comillas, extranjero de lo que hacíamos. A pesar de que muchos habían venido con el único propósito de escuchar a Carl Rogers, su único discurso realmente bien acogido consistió en un breve comentario bastante poético sobre dicha película, poniendo de relieve los numerosos principios personalizados de la misma. John ofreció también un comentario meditativo sobre la película. Carl dio también dos breves charlas en Recife y una en Río, que en general decepcionaron al público por su gran contraste con la animación y espontaneidad en el gran grupo, si bien los coloquios que la siguieron fueron animados y sofisticados. En dos ocasiones, María, que habla portugués, dirigió grupos de encuentro de demostración, entre comillas, en el escenario, lo que resultó de gran valor e interés, modelando sin duda hasta cierto punto la autoexpresión, la capacidad de escuchar proyectándose uno mismo y la facilitación que más adelante se practicaría en el gran grupo. En varias ocasiones, el personal ofreció grupos enfocados a tópicos específicos. He aquí algunos ejemplos de los temas explorados. Grupo femenino, grupo masculino, grupos de educación, psicoterapia, desarrollo comunitario, homosexualidad, terapia sexual, proceso de grupo y evolución de lo consciente. La mayor parte del tiempo transcurrió en grandes círculos con la participación de todos los asistentes sin ningún programa que no fuera el que emanaba de todos nosotros colectivamente. Ahí fue donde más aprendimos. Título El proceso de un gran grupo Subtítulo El principio caótico El periodo más difícil para todos, tentativo, confuso y muy dominado por las emociones de los participantes, fue el comienzo, el inicio de la sesión del gran grupo. Piensen, forzando su imaginación, en un enorme círculo de 800 personas de 10 a 15 de espesor sentadas en sillas o en el suelo. Colóquense, como lo hicimos los cinco estadounidenses, al azar entre el público. Tres de nosotros acompañados de intérpretes para comprender mejor el aceleradísimo portugués. Cuatro personas con micrófonos sujetos a largos cables en el espacio abierto del centro para ofrecerlos a quien deseara hablar. Quizá puedan hacerse una idea de los aspectos caóticos e inconexos del comienzo de la sesión en las siguientes afirmaciones de un periodista cuyas citas son prácticamente literales. Sigue en cursiva. la tensión comienza a crecer se caldea el ambiente Rogers parece concentrarse en silencio muchos de los que toman el micrófono le piden que hable él no reacciona habla una mujer yo he venido a escuchar a Rogers no a preguntas sin respuestas marchémonos todos otra mujer oiganme yo he venido a dar no solo a recibir estoy aquí con el deseo de dar algo un joven esto no es una conferencia amigos es una experiencia y creo que debemos hacer algo todos juntos un hombre desde el fondo de la sala siempre la misma historia todo el mundo espera que llegue alguien ni les diga lo que tienen que hacer estamos siempre ansiosos por recibir información prefabricada creo que debemos volver a nosotros mismos y buscar en nuestro interior la respuesta a lo que deseamos hacer una mujer tenemos que hacer algo hemos de tomar la iniciativa debemos sobreponernos a nuestra ansiedad en lugar de permitir que sea ella la que nos guíe y nos domine lo que necesitamos no son respuestas sino hacer algo el público está nervioso excitado tenso silencioso y a la expectativa una mujer ya lo tengo cantemos alguna canción que todos conozcamos risas y protestas hablan otros pidiéndole de nuevo a Rogers que dé una conferencia entre comillas porque todos hemos pagado un hombre propone que se organizen en grupos de trabajo otros hablan de la elaboración de un programa entonces una mujer cuenta su experiencia en una comunidad compartida con un grupo de mujeres en la ciudad que se ha venido reuniendo una vez por semana abre comillas hablamos de la vida y de nuestra angustia no chismorreamos sobre las criadas ni los niños cierra comillas risa apreciativa Rogers dice abre comillas no estoy seguro de lo que está ocurriendo pero sé que los grupos cuando se dan cuenta de que son libres y autónomos tienen una enorme fuerza y poder alguien ha hablado de caos este género de caos es algo a lo que estoy acostumbrado sin embargo estoy convencido de que cuando el grupo es autónomo el poder que emana de todos nosotros emerge cierra comillas la sala se sume en el más absoluto silencio grandes expectativas se sugieren pequeños grupos otros prefieren una estructura clara otros insisten en que se organizen grupos con un miembro del personal en cada uno de ellos hay división de opiniones unos llaman a Rogers y otros quieren mayor estructuración entonces se levanta una joven muy serena y se dirige al público abre comillas creo que se puede aprender de lo que está ocurriendo aquí en estos momentos no parecemos ser conscientes de lo que ocurre algunos de ustedes quieren un líder un comandante creo que esas personas funcionarían mejor con lo que Rogers denomina un facilitador pero podemos aprender muchísimo de lo que está ocurriendo en estos momentos algunos de ustedes se autodenominan rogerianos pero parece molestarles aprender a través de la experiencia cierra comillas hacia el final de la sesión Rogers se levanta y dice abre comillas no tengo ni idea de lo que ocurrirá como resultante de esta sesión pero deseo que sepan que estoy abierto a cualquier posibilidad me siento muy afín a la mujer que ha dicho que podemos aprender mucho de lo que está ocurriendo aquí cierra comillas subtítulo la pauta de desarrollo del grupo ya que tanto para nosotros como para los demás este principio confuso es lo más difícil de comprender y asimilar quizá podemos subrayar algunos elementos comunes a todos los comienzos de los grandes grupos de los ciclos esto parece ocurrir cuando el grupo empieza a aprender cómo utilizar su propia fuerza se exige dirección alguien que tome el mando se pide entre comillas información prefabricada ayuda consejo respuestas algo que llevarse se exige estructuración horario orden establecido se experimenta frustración enojo y decepción a causa de las expectativas no realizadas y la libertad del ambiente permite que se exprese los grandes maestros no aportan respuestas las diversas declaraciones se caracterizan por su extrema discontinuidad cada individuo funciona por su cuenta sin prestar atención a las declaraciones de los demás ni oír lo que se dice hay un deseo de hacer algo cualquier cosa en lugar de quedarse con lo desconocido y la ansiedad que ello genera repito hay un deseo de hacer algo cualquier cosa en lugar de quedarse con lo desconocido y la ansiedad que ello genera se quieren hallar soluciones rápidas que lo resuelvan todo el gran grupo se paraliza cuando trata conscientemente de realizar elecciones específicas tales como la posibilidad de subdividirse en pequeños grupos sólo más adelante reconoce que avanza orgánicamente tomando pocas decisiones claras y concienzudas existe la emoción de formar parte de un proceso fluido de desenlace desconocido entre paréntesis por esta razón al compararla la mejor de las presentaciones resulta insípida existe el deseo de participar de dar de iniciar hay un conato de experiencia compartida significativa se reconoce que la resolución de la situación se halla en el propio poder del grupo y se manifiesta en el funcionamiento espontáneo de cada individuo la parte media del proceso puede denominarse laboriosa en la misma que por supuesto no está claramente delimitada los participantes comienzan a utilizar las sesiones para una mayor expresión de sus sentimientos y de los del grupo sus problemas personales y sus preocupaciones el grupo empieza a estar dispuesto a escuchar y a oír los que hablan a pesar de hacerlo de temas muy personales expresan sin darse cuenta los sentimientos de muchos otros de ese modo a pesar de que solo una minoría logra hacerse con el micrófono muchos participantes hallan consuelo y ayuda cuando descubren que otro habla de sus problemas este reconocimiento de tantos sentimientos y experiencias en común sienta la base del sentimiento de comunidad que se construye en la última parte del proceso el grupo entero puede dedicar su atención por completo a una persona si es necesario hay una sensación de que entre comillas estamos juntos se comienza a hablar de la utilización de los nuevos aprendizajes al reintegrarse a la entre comillas vida normal en el matrimonio el trabajo con los colegas o con los estudiantes la mayoría de los 800 participantes se han fundido en una comunidad cooperativa a pesar del escepticismo de algunos y otros se oponen rotundamente a lo que ocurre pero los individuos experimentan su propia fuerza han luchado hasta alcanzar el victorioso proceso de la toma de decisiones se sienten unidos título el funcionamiento del personal y la dinámica del gran grupo subtítulo los miembros del personal como participantes al principio había una enorme disonancia entre las expectativas del público y la realidad de la experiencia se esperaba y se anticipaba que este entre comillas notable psicólogo y sus entre comillas ayudantes de los Estados Unidos les suministrarían nuevos conocimientos revestidos de autoridad nuevas teorías y respuestas para sus dilemas la realidad de la situación era que había cinco seres humanos que en lugar de dar respuestas parecían crear más preguntas se limitaron a dar breves charlas que no llegaron a entusiasmar y se sirvieron de su pericia para facilitar un proceso extraño y aparentemente deforme el castillo de las expectativas se derrumbó ante los ojos de los participantes y embarcamos todos juntos en un complicado proceso el titular de un periódico lo resumió así abre comillas psicólogos crean disturbio dos puntos hablan poco cierra comillas pero mientras se daba rienda suelta a las emociones se generaba una especie de entre comillas concentración de energía y el grupo en su conjunto abandonó su actitud pasiva de querer depender de la palabra de un sabio para experimentar con su propia energía creativa y su propio poder a partir de un principio caótico se iba desarrollando un orden la energía de la expresión y aceptación emocional hallaba su dirección a pesar de que los miembros del personal no ejercíamos ningún control autoritario sobre el proceso no por ello dejábamos de contribuir de un modo preciso y consistente al mismo durante los periodos de preguntas antagonismo o incluso caos era evidente que escuchábamos atentamente concentrándonos en cada persona que hablaba y respondiéndole siempre bueno problemas de sintaxis vuelvo a leer este pedacito durante los periodos de preguntas antagonismo o incluso caos era evidente que escuchábamos atentamente concentrándonos en cada persona que hablaba y respondiéndole siempre que no lo hiciera otro por ejemplo en una de las sesiones inaugurales una mujer lanzó un torrente de críticas contra el personal en tono muy mordaz otros la criticaron a ella pero al cabo de un momento John tomó el micrófono y le dijo abre comillas Sonia no puedo ofrecerle excusas ni respuestas pero no la olvido oigo su decepción y me afecta y oigo su ira que también me alcanza cierra comillas su beligerancia amainó visiblemente se dio cuenta de que se la oía y respetaba como persona las caras en la hora no 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 Lo que el personal logra con esta conducta es ayudar a concentrar la atención de la comunidad en lo que ocurre, cuando ocurre. Las simples observaciones surten un poderoso efecto organizativo. En pleno caos, observaciones como, abre comillas, en los últimos minutos me he dado cuenta de que mucha gente ha hablado pero nadie ha obtenido respuesta, cierra comillas, o, abre comillas, en estos momentos me siento enojado y percibo que lo mismo les ocurre a otros pero no sé qué hacer para remediarlo, cierra comillas, ayudan a concentrar la atención en el presente. Nos interesamos por los detalles, los evidentes. Es como si levantáramos un espejo polifacético ante el grupo y dijéramos, miren, así es como estamos en este momento. No es necesario sugerir soluciones. La sabiduría del grupo se ocupa de ese aspecto. También oímos las voces débiles, las opiniones conflictivas y los sentimientos indecisos, transmitiendo así a las 800 personas que cada una es digna de ser oída. Cada individuo se valora por lo que vale, lo que supone un descubrimiento emocionante para muchos. Cuando la totalidad de la comunidad concentra su atención en la situación actual, tanto a nivel personal como de grupo, por muy desorganizado que pueda parecer el grupo, de algún modo inventa el nuevo paso basándose en la información de la que es consciente en aquel momento dado. Otra actitud que ha influido en nuestro trabajo es la de que para nosotros el resultado personal o del grupo no es una prioridad importante. Nos concentramos, o mejor dicho, entre comillas, invertimos creativamente en facilitar cierto proceso sobre el que fundamentalmente no tenemos control. Sabemos, por experiencia, que de dicho proceso se pueden esperar en general cierto tipo de resultados, pero también sabemos que habrá resultados que no habríamos podido predecir jamás. Puede tratarse de cambios individuales en los participantes, en el grupo y en nosotros mismos. Dicho de otro modo, el resultado para el personal es la evolución de un proceso de afirmación de la vida. Voy a repetir este párrafo. Otra actitud que ha influido en nuestro trabajo es la de que para nosotros el resultado personal o del grupo no es una prioridad importante. nos concentramos, o mejor dicho, invertimos creativamente en facilitar cierto proceso sobre el que fundamentalmente no tenemos control. Sabemos, por experiencia, que de dicho proceso se pueden esperar, en general, cierto tipo de resultados. Pero también sabemos que habrá resultados que no habríamos podido predecir jamás. puede tratarse de cambios individuales en los participantes, en el grupo y en nosotros mismos. Dicho de otro modo, el resultado para el personal es la evolución de un proceso de afirmación de la vida. Nuestra filosofía formaba parte de todo lo que hicimos. En un ambiente de facilitación se puede confiar en las personas. Si se inicia un proceso en el que impere la confianza, emergerán resultados valederos. Esta filosofía se expresó en la actitud confiada de los miembros del personal hacia sí mismos y entre sí. Era también evidente en su relación con el público. No se predicó, sino que se experimentó a un nivel profundo. Tenemos fe en que el proceso se convertirá en afirmativo de la vida, pero no por ello adoptamos una actitud pasiva en los actos. Como individuos y como equipo somos conscientes de nuestro poder y decidimos utilizarlo participando en el proceso, cada uno a su albedrío. Al participar no intentamos controlar el resultado, sino reaccionar como seres completos con ideas, sentimientos, instintos y valores de acuerdo con cada momento. Estamos muy presentes como personas. Hubo momentos muy incómodos para nosotros al principio de las sesiones. En algunas ocasiones fuimos el blanco de 800 personas confusas, decepcionadas y enojadas. El siguiente relato, extraído del diario de uno de los miembros del personal que había pasado más de 10 horas en el ciclo, nos ofrece una imagen gráfica de las dificultades y gratificaciones que produce la facilitación del proceso del grupo. Sigue en cursiva. Incluso ahora, en esta última sesión, mis sentimientos suben y bajan con la familiaridad de una montaña rusa. Mi mente retrocede al tiempo pasado en reuniones comunitarias y a la escurridiza marea, caos, humor, debate intelectual, sermón, explosiones sentimentales, precarios contactos, lágrimas, aburrimiento, temor, verdadero potaje de experiencias humanas. Sin embargo, ahora, en lo más profundo de mi interior, siento una tranquila seguridad e integración. Respiramos juntos y existe un orden, pero no un orden de reglas y rigidez, sino algo semejante a la organización dinámica de un sistema vivo. La comunidad no sólo ha descubierto su propia organización, sino que también su fuerza y su ternura y he dejado de tener miedo. La gente se escuchan los unos a los otros, reaccionando y guardando silencio juntos. Reflexionando, me alegro de no haberme dejado llevar por mi primer impulso producto del temor de controlar el proceso. En un momento dado llegué a sentirme tan inseguro que quise poner fin a lo que ocurría para imponer mi propia estructura. Quise convertirlo todo en una serie de charlas bien organizadas. me sentí culpable cuando cayó sobre nosotros una luz de acusaciones de irresponsabilidad, pero en cada ocasión cuando estaba a punto de claudicar alguien decía algo que me ponía de nuevo en contacto con la sabiduría del grupo y con su propio proceso. Y ahora ha llegado el momento de separarnos. Isabel habla, abre comillas, no he dicho nada hasta ahora pero debo expresar mi alegría. No puedo asistir al ciclo más prolongado que han organizado pero ahora no me importa. El caso es que he obtenido más de lo que incluso había soñado. Cuando vine estaba desconcertada. Me sentía sola en mi pena y en mi lucha. Todo es demasiado para mí. La pobreza de mi pueblo las realidades políticas del mundo en el que vivimos, el dolor en mi matrimonio, mi familia y mi trabajo. No podía soportarlo sola. Y ahora comprendo que no estoy sola. Cada uno de los presentes de un modo u otro me apoya. Carl Rogers en los libros que ha escrito e incluso aquellos de entre ustedes que no estén de acuerdo con muchas de las cosas que digo pero que luchan con los mismos problemas. Me siento fuerte, nutrida y ahora puedo seguir adelante. Puede que no dure pero en cierto modo no importa. Lo que me importa es lo que siento hoy. Cierra comillas. Ella prosigue pero ahora soy consciente de mis propias lágrimas. Respiro profundamente y miro a mi alrededor en busca de mis amigos. Puede que no estemos locos después de todo al confiar en que un grupo de 800 personas inicie su propio proceso constructivo. sonrío al pensar en el increíble flujo de esas 12 horas que hemos compartido. Ha sido una experiencia confirmadora. Título Efectos de los ciclos a corto plazo. Se han producido una serie de resultados prometedores en los tres ciclos. John dirigió un grupo de interés en Río para los que quisieron seguir compartiendo experiencias personales. Cinco meses más tarde el grupo sigue reuniéndose para pasar el día entero juntos todos los domingos. El número de participantes varía pero de 12 a 15 asiduos afirman que cuanto más progresa mayor es su utilidad para ellos. El grupo de mujeres que dirigió Morín en Río fue el primero al que asistieron la mayoría de los participantes. Morín se ha enterado de que aproximadamente una docena de aquellas mujeres participa ahora con regularidad en un grupo de concienciación. Los miembros del grupo organizador brasileño en Recife superaron los resentimientos que tenían entre ellos con cierta facilitación por parte de nuestro personal. Esta fue la primera ocasión en que se trataron entre sí o con otros colegas profesionales de un modo tan franco y abierto. Este grupo que representa a varias organizaciones locales ha continuado como grupo de soporte para sus miembros. Están organizando sus vidas profesionales y personales de nuevos modos distintos y atribuyen el comienzo del cambio a la experiencia del siglo. La esposa de un hombre muy rico que se había esforzado para ajustarse a las obligaciones y el desamparo propias de una brasileña tuvo finalmente el valor de enfrentarse a las rígidas limitaciones que las expectativas de su papel le imponían y concentrarse en su propia persona. Desde entonces ha participado en varios grupos en los Estados Unidos y ha decidido no claudicar ante el ultimátum de su marido entre paréntesis y entre comillas elige entre tu carrera y el matrimonio para satisfacer su poderosa necesidad de ser en sí independiente y por lo que parece el matrimonio está mejorando. Un próspero psicoanalista decidió prepararse para convertirse en psicólogo humanista porque sintió que su entre comillas poder como persona era tan importante como su orientación profesional y después de participar en los ciclos sintió que tenía fe en sí mismo. Literalmente docenas de personas nos informaron que la noche después de las reuniones se relacionaron con sus seres queridos de un modo nuevo y más directo. Un psicólogo brasileño le mandó a Carl el siguiente informe cuatro meses después de los ciclos. En cursiva a una terapeuta de Río el primer día le pareció absurdo y en el segundo descubrió que algo muy importante podía estar ocurriendo. Ahora cambia su forma de trabajar. Una de mis clientes no puede aceptar sus ideas sobre educación y se lo dijo en público, lo que para ella fue una experiencia fundamental porque siempre ha tenido miedo de hablar incluso ante pequeños grupos. El ciclo le demostró que usted o cualquier otra entre comillas autoridad no representa ninguna amenaza y eso le está dando una forma completamente nueva de ser. Un psiquiatra afirma que el ciclo de Río fue decisivo para el cambio de dirección profesional o personal de mucha gente y ayudó a otros a tomar decisiones más audaces o mayores riesgos. Por otra parte, parece ser que muchos otros estaban simplemente decepcionados y enojados por el caos y la improductividad calificándolo de anarquía. Ganaron poco o nada según creen. Sigue en letra regular. Así pues, si bien a muchos no les afectó o les antagonizó, el impacto global de estas experiencias de grupo parece asombroso considerando el enorme número de participantes y la brevedad del tiempo. Es evidente que los grandes grupos funcionan como modo poderoso de enfoque. título Inferencias para la educación del futuro Con el fin de considerar el significado que nuestras experiencias pueden tener para la educación a largo plazo me gustaría dar un paso atrás para obtener una perspectiva de las pautas sociales significativas en la cultura occidental. Entre los pensadores más perspicaces de nuestra época muchos coinciden en que nos acercamos al fin de un periodo histórico. La era post-industrial ha alcanzado su límite afirma William Thompson en 1977 nos acercamos a una nueva pero prometedora edad del oscurantismo según Leften Stabrianos 1976 En un análisis particularmente concienzudo del Instituto de Investigación de Stanford Willis Harman 1977 dirige nuestra atención hacia los problemas irresolubles de nuestra civilización la transfiguración necesaria de los seres humanos de sus motivos y de sus valores si el propósito es la supervivencia Hay pruebas muy contundentes de que los problemas de mayor gravedad no obedecen a los fracasos de nuestra sociedad sino a sus éxitos Por consiguiente no podemos servirnos de nuestros paradigmas del pasado o del presente para resolver nuestros problemas actuales extendiendo los viejos principios No podemos resolver la crecientemente inadecuada distribución de la riqueza la alienación creciente de millones de seres humanos o la carencia de unidad de propósito y fin incrementando la eficacia de la producción la automatización de la industria acelerando la tecnología o aumentando nuestra dependencia con relación a la política de beneficios de las corporaciones multinacionales que constituyen algunos de los principales principios operacionales que nos han conducido a donde nos encontramos en la actualidad la ciencia y la racionalidad manipulativa no bastan para resolver estos problemas en nuestra cultura hay disonancias profundas y con los medios actuales irresolubles las siguientes son algunas de dichas disonancias seleccionadas entre muchísimas uno se nos informa que al nivel de vida norteamericano el planeta podría mantener 500 millones de habitantes pero actualmente cuenta con 3.500 millones Stabrianos 1976 una nota al pie dice el world almanac de 1980 estimó que la población mundial era de 4.300 millones cuanto más aumenta nuestro nivel de vida más evidente es la codicia y el consumo desperdiciador dos se calcula que la renta per cápita en los países desarrollados en 1800 era tres veces superior a la de los subdesarrollados en 1914 era siete veces superior en la actualidad un habitante de un país desarrollado gana 12 veces más que el de un país subdesarrollado dice Stabrianos no es necesario subrayar el creciente descontento que esta discrepancia provoca especialmente teniendo en cuenta que gracias a los medios de comunicación las masas empobrecidas están perfectamente al corriente de la riqueza de unos pocos tres en los Estados Unidos el desempleo real incluyendo a los jóvenes que nunca han trabajado a los mayores y a los que ni lo buscan porque no confían en encontrarlo se calcula que oscila entre el 25 y el 35 por ciento de la fuerza laboral potencial lo más probable es que esta cifra aumente al mejorar la tecnología lo que significa que aproximadamente un tercio de la población potencialmente hábil no tiene utilidad productiva alguna no es sorprendente que esto cause tanta alienación cuál será la consecuencia de estas crecientes brechas como fallas tectónicas en nuestra civilización una posibilidad es la destrucción nuclear de la mayoría de la vida en el planeta en cuyo caso poco se podría decir sin embargo si excluimos el apocalipsis nuclear o ecológico lo más probable es que ocurra lo que thompson denomina denomina la entre comillas destrucción de la civilización en la que nuestras instituciones se desintegrarán gradualmente bajo su propio peso y complejidad imposible eso creían los romanos sin embargo la estructura de su gran imperio se desintegró en parte debido al ataque de los bárbaros pero principalmente a causa de los fallos del propio imperio y de su excesiva complejidad burocrática algo semejante puede ocurrirnos a nosotros quizá los cortes del suministro eléctrico en las grandes urbes la quiebra de la mayor de nuestras ciudades el pánico cuando escasea el carburante y sobre todo nuestra incapacidad a pesar de haber realizado el mayor de los esfuerzos para imponer nuestra cultura en un lugar tan diminuto como Vietnam no sean más que los primeros y tímidos indicios de la desintegración ¿qué necesitamos para enfrentarnos a esta nueva era de oscurantismo con todas sus turbulencias y sus combinaciones de posibilidades sombrías y excitantes? ¿qué contribuirá al proceso de lo que Harman denomina entre comillas transfiguración venidera? ¿qué características conducirán a la supervivencia? hay un considerable acuerdo entre los que han pensado profundamente en el tema son como mínimo tres los puntos sobre los que conviene hacer hincapié en primer lugar se reconocerá que las bases de los valores pueden descubrirse en el interior en lugar de hacerlo en el mundo material externo es decir la vida interior un mayor concienciamiento el reconocimiento de que el ser humano dispone en su interior de enormes recursos para crear la buena vida es una de las características necesarias para la nueva era un segundo punto de acuerdo es el de que entre comillas el impulso participatorio que está ya visiblemente presente constituye otra clave de la supervivencia una nota al pie dice hay también una tendencia creciente a la dependencia a acudir a los maestros espirituales en busca de respuestas a desear que alguien ajeno controle la vida pero el deseo de participación parece la más fuerte de ambas tendencias sigue el texto la gente exigirá una participación cada vez mayor en las decisiones que afectan su vida en la planificación política y en la dirección de organizaciones gubernamentales e industriales es probable que el tamaño de dichas organizaciones decrezca con la desintegración de las grandes burocracias permitiendo cada vez más una mayor participación en el proceso de elección las organizaciones tenderán a convertirse en entre comillas nuestras organizaciones en las que entre comillas nosotros tomamos las decisiones en lugar de entre comillas sus organizaciones leo de nuevo sin mencionar las comillas las organizaciones tenderán a convertirse en nuestras organizaciones en las que nosotros tomamos las decisiones en lugar de sus organizaciones finalmente hay acuerdo en cuanto a que uno de los elementos más esenciales para la supervivencia es el desarrollo de un mayor sentido de cooperación de comunidad de la capacidad de trabajar conjuntamente para el bien común y no sólo para el engrandecimiento personal en la república popular china se han hecho enormes progresos en este sentido masificando la educación a partir del nacimiento y haciendo hincapié en máximas como entre comillas lucha contra el individualismo y sirve al pueblo quizá la cultura occidental puede alcanzar el mismo objetivo convirtiendo dicha máxima en entre comillas se tú mismo construye la comunidad parece evidente que si vamos a vivir la turbulencia que se avecina de un modo constructivo la situación exige cambios drásticos en nuestros objetivos valores conducta y en los principios que dirigen nuestras vidas algo de lo que carecen estos análisis y pronósticos es algún procedimiento a través del cual se realicen esos drásticos cambios humanos aceptando que son necesarios para nuestra supervivencia ¿cuál será su proceso de realización? los expertos no saben la respuesta se limitan a subrayar el hecho de que la presión social hace que dichas transformaciones humanas básicas sean imperativas aquí es donde vemos que nuestra experiencia con grandes grupos en Brasil constituye un pequeño modelo prometedor un proyecto piloto educativo para dicho futuro nuestra experiencia demostró que sabemos cómo facilitar una participación mucho mayor en la elección de preferencias y la determinación de direcciones probó que 800 personas pueden participar conjuntamente en la selección de formas de actuar destinadas a satisfacer a la totalidad y no sólo a la mayoría o a unos pocos una multitud dadas las condiciones adecuadas puede participar de un modo unificado repito una multitud dadas las condiciones adecuadas puede participar de un modo unificado en los ciclos la base de una comunidad cooperativa se creó en el breve espacio de 12 horas los participantes comenzaban a trabajar por el bien común fue extraordinario hasta qué punto desapareció la búsqueda competitiva de reconocimiento y de promoción individual se había construido la base a partir de la cual podían trabajar todos cómodamente para todos cada persona gozaba del poder de ser todo lo que pudiera ser quizá lo más importante fue el haber dejado completamente de lado increíblemente el deseo de buscar respuestas valores y niveles fuera de uno mismo de un modo muy perceptible los participantes comenzaron a buscar en su interior lo que experimentaban de valioso en lugar de esperar que alguien se lo dijera sin ningún lugar a dudas comenzaban a reunir la primera condición para vivir en la nueva era estaban descubriendo las fuentes de la buena vida en sí mismos y no en un dogma o aforismo externo ni en ninguna forma material en otro sentido muy importante se preparaban para la vida del futuro desarrollaban una entre comillas sabiduría de grupo una forma de proceder autorreparable cuando un grupo sigue a un líder carismático un dogma teórico o teológico o cualquier otra fórmula humana a la larga será objeto de engaño la dirección marcada por alguna persona o fórmula contiene siempre algún error con el transcurso del tiempo la dirección es cada vez más errónea hasta acabar siendo destructiva con relación a su propio objetivo pero cuando un grupo lucha para llegar a una elección después de escuchar las necesidades de uno y las exigencias de otro propuestas por una parte y contradicciones por otra dispone gradualmente de todos los datos y la decisión que alcanza es la armonía ganada con sudor de todas las ideas necesidades y deseos de todos y cada uno de sus miembros además como la decisión ha sido suya permanecen en todo momento abiertos a sus reacciones y pueden corregir su dirección con la aparición de nuevos datos este probablemente sea el método de tomar decisiones de cuantos conocemos que garantiza un menor margen de error conclusión en nuestras experiencias con los grandes ciclos se contienen lecciones importantes con relación al futuro de la educación aprendimos que en un espacio muy breve de tiempo un gran número de personas puede empezar a vivir de una forma más apropiada a nuestro incierto futuro lograron perfeccionar un sistema participatorio de toma de decisiones adaptable a la mayoría de situaciones y dotado de su propio mecanismo giroscópico de autocorrección con un margen de error tan mínimo como cualquier otro conocido lograron perfeccionar un sentido de comunidad que se distinguía por el respeto a los demás y la cooperación en sustitución de la rivalidad lograron desarrollar una nueva seguridad en sí mismos descubriendo la fuente de valores en su propio interior y adquiriendo conciencia de que la buena vida no depende de fuentes externas sino que está dentro de uno mismo nosotros aprendimos que esos cambios tan apropiados para vivir en una cultura que se desintegra podían iniciarse en un periodo muy breve y en un grupo muy numeroso de gente siempre que nosotros mismos seamos capaces de ser de modo compatible con el mundo mutable entre ellos no hay un solo concepto que sea enteramente nuevo pero en conjunto muestran que poseemos la estrategia educativa necesaria para posibilitar dichos cambios en los seres humanos y que este enfoque es factible aquí y ahora al fin de cuentas nuestra experiencia ofrece una sugerencia provocadora sobre cómo puede llegar a ser la educación en el próximo siglo o